Buenas tardes, bienvenidos a la sección de videoanálisis técnico y esta tarde vamos a fijarnos en el gráfico de Almiral, que está en un momento bastante delicado. Dentro de este gran movimiento lateral que viene desplegando desde 2015, si ampliamos el gráfico, lo que tenemos es una potencial figura de implicaciones bajistas en cabeza y hombros, de manera que las fuertes que desde principios de enero, de prácticamente el 10% en el título, están justo en este momento atacando la zona de soporte del nivel de los 14 euros, que es la línea clavicular de esta formación correctiva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que más vale que comience a rebotar desde aquí con cierta fortaleza porque la perforación de este nivel, sobre todo si es en velas semanales y con algura, nos estaría confirmando esta gran pauta correctiva. Pauta que la teoría dice que como mínimo debería corregir lo que es la altura de la cabeza y esto podría llevarnos hacia niveles de precios cercanos a los 11 euros como mínimo. Estamos hablando de un objetivo de medio y largo plazo, no de un objetivo de muy corto plazo. Por lo tanto, y a modo de resumen, muy atentos a Almiral porque justo en este momento lo tenemos en zona de soporte, en el entorno de los 14, lo que quiere decir también que si hay alguien que lo quiera intentar por el lado largo o balcista, tiene que ser justo ahora en la zona soporte de los 14 euros con stop loss en precios de cierre por debajo. Eso es todo, muchas gracias.